El círculo este es una decisión porque pasino muy bien ahora para hacer ejercicios, ¿vale? Voy a correr alrededor del círculo y cuando llegue más o menos con la mitad tú me vas a pasar la pelota y yo voy a hacer una palada por aquí. Pie inferior, primero, ¿eh? En este lado tengo que lanzar la izquierda, hacia adentro. Estoy fuera del círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Uno, dos. Y acabo con mano derecha. Sí, sí, en este lado, pie derecha para la izquierda, ¿eh? No quiero ver a nadie. Es que Nacho, cuando tira por la izquierda, le doy por encima de la pelota, pero es el único impacto de la izquierda. Aquí se tira por la izquierda, estamos empezando. Queda claro, no, si no lo vais a ver hoy. Lo van a grabar, por favor, eso me va a dar. La calombier, agarro el balón, una, otra, una, otra. Lo vamos a hacer hasta meter 30. ¿Sabéis cuánta da esta 30? Pues contad hasta acá. Pues contamos hasta 15 porque vamos a empezar, ¿vale? No hay problema. ¿Listo? Sí. Agarro mi recopio, cambio de final, y así lo vais a hacer un alto. Ya, ahora. ¿Tal, fíjense? Uno, dos, muy bien. Uno, dos, muy bien. Uno, dos, perfecto. Bien, bien. Bien, maravilla, pierda.